Hola mis hermosas sean bienvenidas aquí les traigo estos preciosos cortes de cabello una excelente opción para un cambio de look chicas esto es para mujercitas de 35 años en adelante la verdad es que no hay edad para nosotras las mujeres en lucir bellas preciosas elegantes y por supuesto atrevernos a ese cambio de imagen a comenzar una nueva etapa un nuevo año con un look espectacular estos cortes estilo pizza y bob que jamás pasarán de moda aquí te los voy a estar dejando en sus diferentes estilos cortos medios cortos también en diferentes tonalidades espero te atrevas al cambio te suscribas al canal me dejes tus sugerencias y tus comentarios no 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 no